Requisitos de área específica para ingreso a ciclo propedéutico Instrumentista, trombón Hola, te voy a hablar de los requerimientos del área específica para el ingreso a propedéutico en la Facultad de Música en el área de Tromor. El propedéutico consta de tres años, en los cuales vas a participar de las actividades que hacemos en el área. En este caso es obligatorio para todos los que ingresan asistir al ensamble de trombones y tomar sus clases individuales. Posteriormente, cuando terminas los tres años del propedéutico, ingresas a la licenciatura. Si no tienes pase directo viniendo de una escuela de la UNAM, tienes que hacer el examen de conocimientos generales para poder ingresar a la licenciatura. Te recomiendo que leas los planes de estudio, ya que en la Facultad de Música nos enfocamos al estudio de la música académica o la música clásica. Aunque en algunos profesores o en algunas áreas podríamos manejar o tocar o practicar música popular, no es el giro que se le da a la carrera. Te recomiendo también que para tu examen leas la convocatoria. Tenemos algunos requerimientos que vienen estipulados ahí, como tocar ciertos estudios contrastantes, unos estudios en legato, unos estudios en staccato. Pero también en el examen les pedimos a los alumnos que entonen escalas mayores, les pedimos que nos canten algunos acordes o arpegios, más que nada. Y es muy importante que estés bien entonado y que cantes muy, muy bien para presentar tu examen. Algunos chicos anteriormente me preguntan que sea el límite de edad. Y no, no tenemos límite de edad, pero si eres mayor de 21 años, sí te vamos a pedir que toques un repertorio un poquito más acorde a tu edad, ya sea un concierto completo de tres movimientos. Puede ser el concierto de Rimsky, Korsakov o algo que tengas más elaborado. Si vienes de primer año, se te recomienda que hayas estudiado el tromón previamente, unos dos años antes de hacer el examen y sujetarte a los requisitos que están en la convocatoria. ¿Cuánto se debe estudiar el tromón una vez que ingresas a la Facultad de Música? Bueno, pues eso depende de muchas cosas. Depende de si ya estás trabajando o si eres estudiante de tiempo completo. Te sugerimos que estudies lo más que se pueda, un mínimo de cuatro horas diarias repartidas a lo largo del día. Es el mínimo que debes estudiar de acuerdo a tu nivel. ¿Dónde se puede trabajar con el tromón una vez que empiezas o que ingresas de la Facultad? Hay muchos lugares donde puedes trabajar. De antemano, todos nosotros somos educadores musicales, entonces puedes, egresas con una fuerte carga académica en la cual te ayuda a desenvolverte en varias áreas de la música. Y más específicamente, puedes tocar en una orquesta, hacer audiciones, tocar en música popular, teatro musical. Puedes crear tus propios grupos de cámara, quintetos, cuartetos de trombones, ensambles. Y bueno, hay un gran número de posibilidades que puedes realizar como trombonista. Te recomiendo también que tengas tu propio instrumento, aunque la escuela tiene algunos instrumentos que puedes utilizar mientras estás aquí, mediante un trámite de préstamo, te recomendamos que tengas un trombón profesional, grande, no sencillo, de preferencia con válvula, o un trombón bajo también ya, que te pueda servir para el curso de toda tu carrera. Es muy importante para nosotros durante el examen y durante tus estudios del propiedóptico que estés haciendo la prepa o la tengas ya concluida. Es súper importante porque sin la preparatoria o los estudios de bachillerato no vas a poder continuar estudiando aquí en la Facultad de Música. Bueno, pues los esperamos en el examen. Yo soy Marcia Medrano y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!